¡Suscríbete al canal! Estoy teniendo muchos exámenes y cositas, pero vamos que... Y los vídeos que he subido los tenía guardados, ya los había grabado pues hace mucho tiempo, ¿no? Lo que pasa es que yo, o sea, los grabo y entonces los subo pues una semana después o dos semanas, ¿no? Cuando me viene bien, me está matando. ¡Ahh! Y me mata el otro. ¡Qué asquito! ¿No? El caso es que... Vale. Es que están todos contra mí o algo, tío. ¿Pero qué es esto? ¿Qué es esto? Es que me matan todos. ¡Claro, tres contra uno! Bueno, y hace como bastantes meses que... ¡Ay! ¿Se ha suicidado? No me digas. ¿Por qué me veía desde allí? ¿Hola? ¿Hola? Y hacía como muchísimo tiempo que no jugaba. De hecho, hace dos meses que no juego. Y tenía miedo de haber perdido pues las cualidades y todo lo que me había costado pues aprender a disparar bien. Y hay uno aquí abajo. No, no le he pillado. A ver con esta. Uy, se ve desde muy lejos. Mira un sub. Me ha visto. ¡Madre mía! ¡Es que van todos a por mí! ¿Qué es esto, señores? A ver, tú. Venga, que ya estás para morirte. Voy a hacer una cosa muy fea y es que me voy a tirar aquí para que no cuente punto. ¿Ves? Y ahora nos falta matar a uno y así empatamos. Vamos allá. Vamos a buscar a uno. Venga tú. Uy, no, este. Es complicado, ¿eh? César. Vamos. Venga. Bien, 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 bien. ¿Cómo me maten ahora? Venga. No, no. Vale, 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 vale. Venga, que ganó. Que ganó. ¡Toma! ¡Toma! ¿Quién es la AM aquí? ¿Quién es? La Jane. La Jane número doble. Bueno, pues. No vamos a compartir. Que si no me sale el Facebook todo el rato. Y no. Se ve que aún tengo, a ver. Sí, vale, ahora hacemos tres contra dos. Se ve que aún aguanto un poquito y mis habilidades no se han ido. Vamos a matar este. Me encanta esta arma. Oh, qué bien va. De verdad. Ven aquí. Ay. No, no. Ay, qué susto. Tú. ¿Qué hacías? ¿Qué hacías? Matándome. Uy, aquí hay muchísimos. Venga, vamos a un poco con este. A ver si le doy. Vale, vamos, vamos. Venga. Eh, pues sí le he dado. Y me mata. Y me mata el otro. Hola. Hola, amiguito. Uy, que no, no acierto. Toma, toma, toma. Y me mata también. Ah, no, este es bueno, este es bueno. Bueno, vamos ganando, chicos. Vamos ganando. Hola. Hola. Hola, no, esta no. Que no me gusta nada este arma. Es muy... Toma. Toma, lo han matado. Toma. Y me mata. Y me mata. Toma. Venga, catorce. Venga. Venga, otro más. Uy, uy, uy. Que vienen. Que vienen. Me mata. Ole. Ole, ole, ole. Que me mata. Que me mata. Bueno, al menos vamos ganando. Venga, muérete. Pero... ¿Por qué no se muere? Vale, adiós. Es que ya te tocaba, chico. Es mi culpa. No, no, no. Mala idea, mala idea. Madre mía. Madre mía, estoy pillando. ¿Cómo estoy pillando? No, no. A por este. De espaldas, en plan... Malas personas. Bueno, pues a por este. Bueno, pues... Si... Si no me ve antes. Porque, claro. Toma. Toma. No. ¿Dónde estás? Toma. Y me matan. Y me matan. Madre mía. Uno. Y ya, chicos. Bien. Hemos ganado. Hemos quedado cuartos. Pero, ¿qué es esto? No hemos matado nada. Qué mal, qué mal. Bueno, esto pasa cuando llevas dos meses sin jugar al Pixel Gun, chicos. No sé, no sé, no sé. Estoy muy mal, muy mal. Pero, bueno. Espero que os haya gustado. Y nada. Si queréis que jueguen más al Pixel Gun y que no abandone nunca, le dais un buen like y me comentáis abajo cualquier cosita. Y nada. Muchísimas gracias por haber llegado hasta el final del vídeo. Y nos vemos en el próximo vídeo. ¡Bye! ¡Suscríbete! ¡Suscríbete al canal!